El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las cinco ternas de candidatos a magistrados para salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la Sala Regional de la Primera Circunscripción con residencia en Guadalajara, Jalisco, fue aprobado el nombre de Carlos Vargas Baca, Sergio Arturo Guerrero Olvera y José Olivero Ruiz. Nombran a Felipe Fuentes como nuevo presidente del Tribunal Electoral, mientras que en la Sala Regional de la segunda circunscripción con residencia en Monterrey, Nuevo León, Mauricio Iván del Toro Huerta, Rodrigo Moreno Trujillo y Ernesto Camacho Ochoa. En la Sala Regional de la Tercera Circunscripción con residencia en Jalapa, Veracruz quedaron como candidatos Marcia Laura Garza Robles, Eva Barrientos Cepeda y Aide Macedo Barceínas. Y en la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción con residencia en la Ciudad de México, Rodolfo Terraza Salgado, José Luis Ceballos Daza y Francisco Marcos Zorrilla Mateos. Mientras que en el Sala Regional de la Quinta Circunscripción con residencia en Toluca, Estado de México fueron elegidos como candidatos Marcela Elena Fernández Domínguez, Berenice García Guante y Mara Gómez Pérez. Estas ternas, que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación, serán propuestas al Senado de la República, que elegirá a los nuevos magistrados electorales para el período del 8 de marzo del 2019 al 7. marzo de 2028. Hay que recordar que el lunes y martes pasados, 30 aspirantes comparecieron ante el Pleno del Tribunal Constitucional, donde expusieron sobre su ensayo presentado y respondieron a las preguntas formuladas por las ministras y ministros. En total, estas ternas fueron integradas de entre una lista de 136 aspirantes que reunieron los requisitos solicitados. Política Política.